Superastro, el astro que te hace millonario. Un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4027. Estamos en Superastro Sol y para hoy viernes 20 de agosto nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización ya juegan la balotera. Si ustedes ganarán, 42 mil veces lo ha costado. Hoy se acertan las 4 cifras y el signo, en vez de lo ha costado, se acertan las 3 últimas cifras y el signo, que en vez de lo ha costado se acertan las 2 últimas cifras y el signo. Y el resultado gana el número 3, 1, 3, 0, el signo es Aries. Verifiquemos el resultado. Hoy gana el número 3, 1, 3, 0, Aries, 31, 30, el signo es Aries. Delegado de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias a todos los solicitamos. Consulten nuestra página web los resultados.